Muy buenas noches lectores de la Ola Digital. A continuación les acercamos un resumen informativo con los titulares más destacados de la jornada. Bajó el precio de la carne. Así lo informó el presidente de la nación indicando que se debe a la aplicación de restricciones a las exportaciones del sector. Más de 120.000 inmigrantes viven en la provincia de Córdoba. El 86% proviene de países sudamericanos, sobre todo de Bolivia, Perú y Paraguay. Del total de inmigrantes, el 51,6% son mujeres. La legislatura exhibe la obra del artista plástico Luis Wells. Se trata de la primera exposición que se realiza en la sede legislativa. El vicegobernador Manuel Calvo recorre a la muestra junto al artista. Presencialidad plena en Córdoba. Paulatinamente los alumnos volverán a las aulas. Serán escuelas que puedan garantizar el distanciamiento de dos metros. Se confirmó la primera paciente con la variante Delta en Santa Rosa de Calamuchita. A nivel provincial hay 99 contagiados con esta tipología de coronavirus. La información fue confirmada por la dirección de salud de la ciudad. Avanzan las investigaciones por el incendio de Calamuchita. Ya hay cuatro imputados. Los mismos ya declararon frente al fiscal y se autodenominaron inocentes. Dos de los involucrados son bomberos. En el informe semanal se contabilizaron 224 casos nuevos y un solo fallecimiento. Este martes habrá operativo interministerial en Villa Ciudad Parque. En el mismo se podrán realizar trámites y consultas de PAMI, ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura Familiar. Estos fueron los principales titulares de la jornada. Recordá que para mayor información podés ingresar a www.laola.com.ar Además nos encontrás en Facebook, Twitter e Instagram como La Ola Digital. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.